Pero baile muy allá, es mi caso Pero baile muy allá, es mi caso Es para las mujeres, 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 es mi caso Es para mis amigos, es mi caso Todo el que esté dormido, es mi caso Que despierte divertido, es mi caso Todo el que esté dormido, es mi caso Que despierte divertido, es mi caso Agarran tu pareja, es mi caso La bailan en Planeta, es mi caso La baila María Elena, en mi caso Y usted que la goza, en mi caso La baila Dija Costa, en mi caso Y yo con mi violina, en mi caso La baila Bienvenida, en mi caso La baila María Elena, en mi caso Y pero bailen muchachas, en mi caso Es para las mujeres, en mi caso Es para las muchachas, en mi caso Es para las mujeres, en mi caso Es para las muchachas, en mi caso Es para mis amigos, en mi caso Todo el que esté dormido, en mi caso Que despierte divertido, en mi caso Si agarran tu pareja, en mi caso La bailan en Planeta, en mi caso La baila María Elena, en mi caso Y usted que la goza, en mi caso Y yo con mi violina La baila bienvenida La baila bienvenida